Segunda parte en Bombi Van Club y tenemos el tratamiento que le hice al señor en ese pelo increíble donde todo el mundo votó, que es Tulu. No, pero me parece que le erraste, vos me chamullaste que te voy a hacer un baño de queratina. Un baño de luz. Un baño de luz, me hice cargo de Tulu. Un colágeno, un colágeno, que es lo que me consultan siempre las chicas. Vale que te haces en el pelo, me hago el colágeno con chino cejas. Se lo quise poner a él, me parece que hubo ahí como un temita, ¿viste? Realmente faltó el chino inspeccionando y me parece que estuve un poco corta de producto. Pero voy a decir que menos mal, menos mal que te viste corta, pero vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver, para mí que si tenemos que hacer una votación, todo el mundo se queda con ese look. Sí, para un Pedro de 20 y pico puede andar, claramente. Pero si no tenés 20 y pico vos. No, de aportes. Vamos a verlo. Escuchame, pero si querés te voy haciendo yo, dale. Yo el otro día me hizo y te juro que sí sé, ¿querés? Dale, dale. Dale. Seguro que sabés, vale, ¿no? Este, te juro. No es este. ¿Qué? Fíjate. Que no traje los lentes. Sí, es este. No me ibas a hacer cagada. No, no, no. Tranquilo. Confío en vos. Sí, mirá el peinón. Lo bien que haces. Sí, es este. No tengo dudas. Te juro que está quedando lindo. Igual no me acuerdo que haya tenido este color, lo que él me ponía, pero... ¿Estás segura, vale? Que es un baño de luz. Sí. Sí, luz tiene. Luz hay. ¿Vos ves? Villas. Villas. Como una estrella. Uy. Che, vale, ¿vos estás segura que esto es así? Sí, esto lo lavas y se va. Chino siempre me pone esto. Vos confías. Es raro el color. Igual no te queda mal, ¿eh? A mí me gusta. Mucho. Te saqué un poco las canitas, ¿no? Yo creo que me mandé un moco. No sé si le puse esto, pero le quedó violeta. No sé si le saldrá. ¿Será lo que le tenía que poner? El pote blanco. No, 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 Violeta. Quedó como un bambi. No, vamos a ver qué pasa. Amigo. Pero quedó bien. A mí me gusta. Me encanta. Para mí que está marcando tendencia. Yo le dije que íbamos a hacer algo loco. Pero es lo que yo le iba a hacer en principio, ¿te acordás? Te dije que confías en mí, ¿te gusta? Parezco a los trolls. Los Red Coat Chili Paper. ¿Puedo decir? Me encanta. En cada enana, el bullying, te ganaste de todo el año, ¿no? Pero, ¿a vos te gusta o no? A mí me gusta. Sí, tendré unos años menos por ahí. A ver, capaz que lo lavamos y sale. Pero está bueno. Probamos mañana. Igual nosotros lo lavemos esta semana y veamos qué pasa. Si pega. Yo creo que la gente tiene que votar a ver si le gusta el nuevo luz de Pedro. Te saqué cinco años. Hagamos una foto. Una poca cosa. Sí. Vamos a tener que pedir tres toneladas de este producto ahora. Así que todos. Bueno, vamos a hacer la foto. Me queda bien. Me gusta.